Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me la tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me la tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me la tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me la tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me la tatuó Mi Tere aparte, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me la tatuó